Música 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 Con mi puta habilidad, sabes que te mato Ya tolaco y lo hago con maldad Yo te follo y te degollo y lo hago todo sin piedad Porque voy a hacer que pierdas la puta virginidad Música La virginidad la perdí hace tiempo Tu la calidad creo que la tienes entre tiempos El gym improvisando, fluyendo entre tiempos Mejor que te vayas porque ha venido El fucking dios del tempo El fucking dios del tempo no tienes talento Yo hago impacto, siempre yo lascabo en el momento exacto Lo que pasa es que tu aquí eres Un poquito precoz Yo veloz, como un veloz y rapto Veloz, como un veloz y rapto Precoz, pero si me acerco Te rapto Música 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 No tienes ni zorra, sabes que te puedo Abre la boca, espera que me corra Soy un polituntol y te golpeo con mi porra Eres un gilipollas con la puta gorra Cambio Soy un gilipollas con la puta gorra Si quieres yo me la quito y te será presto a tu zorra Luego me la follo y luego que me coma la porra Y me la invito a un puto churros con porra Música Música Música